Estiración 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 Te deseo ¿Cuánto te quiero? Si te de los dos estáis mintiendo Solo es excitación Estiración Y olvidación Son escuelos Engañadores Te deseo En mi cuerpo Estiración 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 Todas las noches Juntos los dos Tus ojos lloran Calientes Estiración En mi habitación Amaneciendo Seis de los dos, ya nos veremos, en otra ocasión, estudiación, en mi habitación, son los cuerpos olvidados, te deseo, en su cuerpo, estoy de investigación. Gracias por ver el video.